Hola amigos productores de agave, muy buenas tardes, hoy es día primero de marzo y estamos aquí en los cultivos de un productor asociado en Manuel Doblado aquí tenemos una superficie aproximadamente de unas 80 hectáreas de agave de siembra 2022 donde ya la recorrimos y el cultivo va excelentemente bien, bien prendido, bien, bien, un buen crecimiento y desarrollo Hola ingeniero Efraín, estamos aquí en la hacienda, aquí en los guayabos, en la tabla número 1 y aquí estamos realizando y realizamos recorrido de inspección, ingenio, y pues aquí prácticamente pues si tú ya te dices una vueltecita van jalando excelentemente los agaves, de hecho llevan buen porte, buen color, buen desarrollo y pues van muy bien, esperemos seguirlos manteniendo así y estas labores que le hicieron aún más le van a ayudar a desarrollar y a crecer, ingenio, aquí vamos a seguir dándole guayabos de muñoz en Manuel Doblado, checando las incidencias y cómo va la planta de momento todo va bien, estamos en contacto, muchas gracias 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 Gracias.